Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video había un tema pendiente que había hablado sobre la experiencia que había tenido con mi primer auto que es este Chevrolet Beat 2019 entonces había comentado o había dicho que iba a hablar sobre las cosas malas que a mi parecer pues tenía el vehículo una de ellas es por lo menos las sillas traseras que no son abatibles en comparación al Chevrolet Sport GT que si se pueden abatir pero en este caso no, en este vehículo no aunque probablemente no es que lo necesite de a mucho entre comillas ya que pues tiene un buen baúl son 390 litros si no estoy mal es el mejor baúl que tiene dentro de su segmento o que ofrece dentro del segmento de este vehículo otro defecto que la verdad no me gustó del vehículo es que digamos cuando uno va andando el piloto o el copiloto por decirlo así el pasadero no puede ir cómodamente digamos con las piernas abiertas ya que al momento en que uno va a meter quinta de por sí uno termina golpeándole la pierna ya entonces para mí es algo muy incómodo ya que pues no hay mucho espacio digamos entre silla y silla bueno amigos otra cosa que no me gusta de este auto es la llanta de repuesto bueno no hay llanta de repuesto sino que donas que le hice la verdad prácticamente es como la medida de una carretilla de un buggy si bien pues le sirve a uno para desbararse no es tan del todo confiable porque recuerdo una vez que me desbaré y pasé por un hueco por la carretera y pasé por un hueco no iba tan rápido y de una el ring se hundió se hundió un poco por acá por una pestaña se hundió y me pinché también así que me tocó ese día fue arreglar la llanta de repuesto más la otra que llevaba pinchada bueno otra cosa ahí disculparán que estaba un poco sucio lo había lavado precisamente para hacer el video pero estamos en época de invierno está lloviendo demasiado estos días por acá entonces pues repito ahí disculparán lo que le iba a comentar otra cosa es es el diámetro de la llanta demasiado delgado es muy delgada la llanta la verdad eso hace que el vehículo pues no sea tan estable en curva o altas velocidades fuera eso eso me dice que no pesa mucho el vehículo es bastante liviano entonces eso es lo que pasa otra cosa que también pues de igual manera son es normal en estos vehículos así económico con estos vehículos así barato incluso el bicanto 2021-2022 no sé si los anteriores si no estoy mal es un poco más delgada la llanta que este que se puede hacer en este caso se puede modificar si claro se puede como arreglar para ayudar a tener una mejor estabilidad y es recordemos que este es una llanta esto es un ring 14 14 165 65 bueno se puede aumentar una pulgada mas poner un ring de 15 pulgadas y que tenga un poco más de diámetro pues la llanta lógicamente con el fin de obtener una mejor estabilidad y así mismo mayor mayor pues placer al conducir bueno ya leímos un poquito de palo por decirlo así el vehículo ahora hablemos un punto a favor un punto muy importante y es que como mencioné en el video anterior donde hablaba como me había ido con el vehículo y es bastante económico la verdad se dice que eso hace 40 kilómetros en ciudad y 70 kilómetros en carretera la verdad no he puesto a hacer la prueba no me he puesto o no he sacado el tiempo para hacerlo para confirmar si es así lo que sí puedo decir y asegurar que bastante económico si es entonces es un punto a favor y muy importante la cual pues de por sí es lo que uno busca en estos vehículos así económicos en estos vehículos así baratos de igual manera es un motor pequeño motor de 1.2 litros 80,5 caballos de fuerza y 108 Nm de torque 16 válvulas recordemos que este vehículo no vino automático ni el Chevrolet V ni el Spark GT nunca llegaron automáticos siempre caja manual de 5 velocidades no es más también hay que recordar que ya no viene para Colombia estos dos vehículos que mencioné anteriormente ya no vienen nuevos así que pues si lo desean si lo quieren deben ya irse por el mercado de segunda que de hecho pues está bastante costoso estos vehículos a comparación a como se conseguía y por lo menos hace un año un año y medio así que si te ha gustado este vídeo denle like compartan suscríbete para más contenido sígueme en facebook como Autopasión Total muchas gracias por verme hasta la próxima